Oto Pérez camina de nuevo hacia el antejuicio tras desestimar Corte de Constitucionalidad en paro de la abogada Karen Fisio. Las dudas se apoderan de los integrantes de la Comisión Pesquisadora del Antejuicio ante Oto Pérez debido a la renuncia del diputado Baudilio Hichos, quien la presidía. Al menos ocho empresarios que se habrían beneficiado de la estructura de defraudación tributaria conocida como La Línea son detenidos al cabo de operativos de la CICIG y el MP. Organizaciones sociales piden al Tribunal Supremo Electoral prohibir la inscripción de candidatos corruptos y con dudas de honorabilidad. Apresuran preparativos para marcha con antorchas convocada para el próximo sábado por la noche en la capital y para concentración en Quetzaltenango. Y en Noticias del Mundo, Cuba y Estados Unidos anuncian la apertura de embajadas de forma recíproca a partir del 20 de julio en otro hito histórico de la normalización de relaciones entre ambas naciones. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, es un gusto recibirlo a esta hora y que nos permita por supuesto informarle y esta noche algo más porque tenemos en el estudio, gracias junto a Emilio, gracias por supuesto como siempre, a Eduardo Salcedo Alvarán. Él es experto colombiano en investigación y análisis de redes criminales, narcotráfico y corrupción y tantas otras cosas que nos van a interesar mucho por la situación que vivimos actualmente. Así que bienvenido, Eduardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Es de verdad un privilegio estar con ustedes acá esta noche. Bueno, Eduardo, no cabe duda su venida a Guatemala es algo muy, yo diría, providencial. Creemos como guatemaltecos que estamos empezando a despertar, viendo cuestiones y yendo de frente con la corrupción en muchas de las áreas de la sociedad, no solo a un nivel específico. Sin embargo, en su caso, el expertise que usted tiene es para agarrar este tipo de redes que se incrustan en uno y mil lugares para venir y facilitar la corrupción. Exactamente. Eso es así. ¿Cómo sería el diagnóstico suyo, Eduardo, acerca de la situación actual de lo que es Guatemala con respecto a este tema? Ok, pues se caracteriza por unos niveles de cooptación criminal impresionantes que han permeado básicamente todos los niveles del Estado, básicamente todos los niveles administrativos y todas las ramas. Y no solamente el sector público, sino sobre todo el sector privado. Lamentablemente se tiene la idea de que el crimen se trata acerca de solo criminales y de que perseguir el crimen y el crimen organizado y las redes criminales consiste en perseguir únicamente a los narcotraficantes o a los corruptos. Y eso lo único que hace es desviar la atención del hecho de que las redes criminales complejas como las que existen actualmente, existen gracias a los recursos que se proporcionan por parte de los sectores legales de la sociedad. Recursos políticos, estructuras políticas y estructuras económicas relacionadas con el sector privado. Entonces, es en ese nivel en el que la sociedad tiene también que comenzar a reaccionar reconociendo esta realidad. Y vamos a hablar de eso precisamente porque esta sociedad que reacciona también debe estar muy informada. Y nosotros queremos comentar, por supuesto, con nuestro invitado y con ustedes, cómo el presidente de la República se encuentra nuevamente en riesgo de perder su inmunidad. La solicitud de antejuicio que presentó el diputado Amir Carpop vuelve a adquirir vigencia tras la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad en la que revoca un amparo que lo protegía. La Corte de Constitucionalidad deja nuevamente en manos del Congreso retirar o no la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Un amparo que fue presentado por la abogada Karen Fischer mantenía bajo protección al presidente del país. Sin embargo, el Pleno de Magistrados resolvió dar marcha atrás a este amparo y revocarlo. Se hizo una revisión de oficio, se hicieron análisis de las actuaciones procesales que hasta el momento están incorporadas en el proceso respectivo. Y sobre esa base, como menciona el auto a juicio de la Corte, ya no se mantienen las circunstancias que hacían aconsejable la protección que fue otorgada oportunamente. Y con esa base decidió revocar el amparo provisional. La decisión del Pleno se da luego de que la magistrada presidenta, Gloria Porras, señalara que haber otorgado el amparo el 18 de junio había sido una decisión política y no jurídica. El martes, la Corte de Constitucionalidad denegó un amparo que había sido solicitado por el propio presidente y hoy revocaron el amparo que aún lo protegía. Las resoluciones han mostrado a una corte dividida en la que Roberto Molina Barreto y Héctor Pérez Aguilera han sido el salvavidas del presidente. Los cambios en las resoluciones atienden a la ausencia de la magistrada María de los Ángeles Araujo. Molina Barreto razonó en su voto que pareciera que existen dos tribunales dependiendo de quién integre el Pleno. Para el Pleno de ayer, Araujo argumentó que tenía una emergencia y no lo integró. En su lugar estuvo Juan Carlos Medina Salas. Para hoy, Araujo tampoco integró el Pleno y fue sustituida por Ricardo Alvarado, quien apoyó la idea de dejar la vía libre para que continúe el antejuicio contra Pérez Molina. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Y tras esta resolución, el vocero presidencial Jorge Ortega indicó que el Ejecutivo analizará los argumentos por los cuales la Corte de Constitucionalidad dejó sin lugar los amparos a favor del presidente. Ante la decisión del máximo tribunal de negar el amparo a la abogada Karen Fischer, que reactivó el proceso electoral de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, Jorge Ortega, vocero de la presidencia, indicó que el mandatario será respetuoso de la resolución, pero que analizarán los argumentos de los magistrados para tomar una decisión en los próximos días. Es respetuoso de la ley, muy atento a que se cumpla con el debido proceso, y bueno, estamos a la espera de la notificación oficial para conocer los argumentos con los cuales razonaron sus votos los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, y a partir de eso se hará un análisis con el equipo de asesores jurídicos del Ejecutivo, y se determinará cuál es el camino a seguir. Ortega también indicó que en su momento el argumento presentado por el presidente Otto Pérez Molina para frenar el antejuicio fue el considerar que no hay pruebas de peso para investigarle. El medular es precisamente la construcción del documento en el cual se hacen los señalamientos y le da inicio a todo este proceso. Realmente, primero el documento pierde su veracidad en el momento en que la fecha que se coloca en el documento es 2014, o sea, está fuera de fecha. Luego, los señalamientos se hacen a través de recortes de periódicos en los cuales eso no constituye pruebas, sino que son publicaciones, son fuentes abiertas en las cuales se hace un ligamiento al señor presidente de actos en los cuales no ha causado ni haya delinquido. Es por ello que el Ejecutivo no descarta volver a actuar de manera legal una vez analizados los argumentos en los que se basó la Corte de Constitucionalidad por unas elecciones en paz para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Y la Comisión Pesquisidora que evalúa el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina deberá continuar con el proceso, aunque hay dudas entre sus integrantes, todo a causa de la renuncia del diputado Baudilio Hichos. Luego que la Corte de Constitucionalidad diera vía libre al proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, la Comisión Pesquisidora volvió a funcionar legalmente, aunque entre sus integrantes hay incertidumbre acerca de los procesos a seguir y cuándo deberán reunirse, debido a que en la última sesión el presidente del órgano, Baudilio Hichos, renunció. Para el diputado Hugo Morán, la pesquisidora se debe reunir para continuar con el trámite, además porque la renuncia de Hichos no ha sido aceptada por el Pleno y técnicamente continúa siendo el presidente, aunque si no convoca podría incurrir en incumplimiento de deberes. La comisión se mantiene integrada, continuamos los cinco diputados que en su momento fuimos designados por sorteo y por tanto debemos de continuar con el trabajo. El diputado Fernando García opina lo contrario, pues aseguró que primero el Pleno debe aceptar la renuncia para sortear al sustituto de Hichos y así ya integrada la comisión reunirse para seguir con lo establecido, mientras asegura no pueden sesionar. Las dudas no se despejan, pues aunque el presidente de la comisión es quien debe convocar a la sesión, en una oportunidad el secretario continuó con las reuniones pese a la ausencia de Hichos. La comisión permanente convocó a los diputados para mañana a una sesión extraordinaria en donde podrían conocer la renuncia de Hichos, aunque no hay certeza que los congresistas asistan. Unas elecciones en paz, Dulce Rivera y María José Mancilla. El diputado Emil Carpop fue quien interpuso la solicitud para retirarle el derecho de antejuicio al presidente Oto Pérez Molina. Ahora espera que el proceso no se estanque y que lo antes posible se le retire la inmunidad. Al momento en que la corte revoca el amparo, el efecto suspensivo que generó el amparo inmediatamente queda sin efecto. Por lo tanto, la comisión queda en las condiciones en que estaba y debe continuar sus sesiones de trabajo y continuar con lo que estaba realizando. En ese sentido, hay que reconocer que la carta o el oficio o el escrito que presentó el diputado Hichos renunciando no surte efectos hasta que el pleno lo apruebe. Por lo tanto, la carta no tiene ningún efecto suspensivo. La comisión debe seguir trabajando. El diputado Hichos es presidente de la comisión, debe integrarla y debe dejar el cargo hasta que el Congreso en pleno se lo autorice. Y la Corte de Constitucionalidad levantó el amparo provisional y lo revocó. Según el analista Gersos Sotomayor, la pesquisadora debe seguir conociendo todas las diligencias necesarias para determinar la veracidad de los hechos planteados en la solicitud de antejuicio. El artículo 17 de la ley de antejuicio, en su literal C, es muy clara al plantear que ningún diputado podrá excusarse o negarse a integrar la comisión pesquisidora. Lo que significa que mientras el pleno del Congreso de la República no nombre a un nuevo diputado que integre la comisión pesquisidora y le acepte la renuncia al diputado Hichos, este tendrá que seguir conociendo y tendrá que seguir integrando la comisión pesquisidora. Creo que las circunstancias en la Corte de Constitucionalidad creo que fue un hecho notorio la falta de apropiados criterios para resolver un amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad y esto obviamente hace que creo enmienden la plana sabiendo que han existido varios antecedentes en los cuales se ha dicho que la falta de legitimación activa se resuelve hasta en la resolución final del amparo. Regresamos a este su noticiero con nuestro invitado esta noche, Eduardo Salcedo. Hemos visto ese tema de las leyes que dicen y que dijeron, pero de una manera más general, por la experiencia que tiene usted como director y fundador de la Fundación Vortex, encargada precisamente del estudio de estas cooptaciones criminales en diferentes países. ¿Son estos los primeros pasos para transparentar un gobierno? Porque esta situación del antejuicio a nuestro presidente, no solo a él, ha sucedido con ministros y demás. Sí, correcto. Es el, digamos, el primer paso y el indispensable. Es decir, sin presión social no se va a poder llegar a ninguna transformación en básicamente ninguna sociedad de América Latina. Lamentablemente nuestras élites económicas y políticas tienden a estar muy cooptadas, totalmente cooptadas. Eso quiere decir que están alineadas con intereses criminales y en esa medida, pues les interesa desperpetuar este caos institucional, esta debilidad del Estado, esta pobreza de la democracia, pobreza económica y social. Entonces, la única posibilidad de cambio real viene por medio, no de esas élites, sino viene por medio de la sociedad. Entonces, es una apuesta que comenzó en Guatemala y que tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias. Cada vez se descubre otro agregado más, ¿no? Claro. Otra partícula más de toda esta red. Y ahora en nuestra Guatemala llega hasta las alturas de una posible, pues, un enrolamiento del presidente y la vicepresidenta, que es lo que está ahorita en juego, es decir, se les enjuicia o no para ver si sí o no. Sin embargo, ¿qué es lo que alimenta estas redes, Eduardo? ¿Qué es lo que mantiene vivas estas redes? Porque no se dieron espontáneamente, y de la noche a la mañana se pusieron de acuerdo, no se dieron muchas, hagamos un trance, para hablarlo en Buen Chapin, decimos nosotros aquí en Guatemala. ¿Cómo es que se alimenta esto? Precisamente siguen existiendo.